Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a Dios Y a la vida por tenerte Solo, solo para mi Hoy no más, oiga Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Desde el momento en que te conocí Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma te he entregado a ti Te quiero para mí Sin pie a tu lado te he seguido bien Para mí No necesito más No necesito más Para vivir Solo para mí Solo para mí Gracias 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 Ayúdenme No necesito más No necesito más